¡Acerquense! ¡Rayos! ¡Rayos de mis manos! ¡Rayos de mis manos! ¡Rayos de mis manos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola, pobrecito! ¡Oye! ¡Justo estoy a la mitad de un show! ¿Qué se te ofrece, niño? Quería darte las gracias por ir a la hora del almuerzo. Sí, me hicieron algo llamado... Galzón Chino Volador, ¿sí? Soy un superhéroe, ¿sí? Y eres tan heroico. ¿Cuántas personas te han pagado hoy? Es que ahora tengo responsabilidades muy serias, ¿ok? Pero tranquilo, porque cargo ese gran peso con mis manos. ¡Rayos de mis manos! ¡Ay, mamá! ¡No se muevan! ¡Nadie se mueva! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! Creo que le dolió. ¡Es él! ¡Es el superhéroe ese! ¡Ayúdalo! ¡Dármalo! ¡Ahí voy! ¿Qué pienso? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¡Ay, no! No, 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 por favor, no me hagan eso. ¡Es la peor idea del mundo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Cargué el autobús! ¡Cargué el autobús! ¡Que nadie se mueva! ¡Lo tengo que bajar! ¡Lo tengo que bajar! ¡No, no, no, no! ¡Perrito, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Por favor, sea un buen perro! ¡Buen perro! ¡No! ¡Eres un perro malo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vete así! ¡Por favor! ¡Eso sí! ¡Gracias! 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 Sí, 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 no, 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 yo solo pasaba por aquí, ¿no? Y se me ocurrió... Pero, ah, no, de por sí esto fue más o menos mi culpa.